¿Por qué si ayer fue el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito, entre tus hirientes palabras Estoy y no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías, vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé que a menos cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió de tarde, acepto mi derrota, te pedí Pero con todo y eso estoy tranquilo Yo porque sé que a menos cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió de tarde, acepto mi derrota, te pedí Es tan difícil que había perdido Es tan difícil que haberme perdido Es lo que más me querido No No Gracias por ver el video.